Echó el balón fuera en su primera intervención Prodan, que parece se va a situar junto a Lugoslav Penev. Kishisev al saque de banda, buscando precisamente a Penev, cortó Prodan, el balón le cae a Costa Dino, pero llega Popescu y recupera para Rumania. Ahí presionó bien el conjunto búlgaro y Prodan no se complica, aleja el balón de zona defensiva, otra vez Bulgaria con la posesión Penev, le hizo falta a Monteano, aplicó la ley de la ventaja el danés Mikkelsen, árbitro del encuentro. Ahí está Lechkov ante el Monteano, Lechkov intentaba enviar a Penev, balón directamente fuera, saque de portería para Rumania. Ahí está Penev, que se mantiene también en el equipo titular de Bulgaria, el lanzamiento de Estelea hacia Monteano y Halli, muy por encima de ellos. Se elevó el central búlgaro Janshev, ahí está Kishisev tocando para Balakos. Balakos cambia largo para Stoikov, que es mucho más rápido que Petrescu, ha habido falta de Dan Petrescu, o no. Le dice Mikkelsen que no, dio la impresión que había agarrado Petrescu a Stoikov, que le había ganado a pesar de tener bastante desventaja en la carrera. Y ahí está jugando la selección rumana, por mediación de Lupescu, que envía para Popescu, Popescu, la apertura va a llegar Dan Petrescu totalmente solo. El centro de Petrescu, Raducholli, o intentaba dejar a Halli, va a despejar Jordanov. El número 15, Ibai Lojordano, jugador del Sporting de Portugal, que ahí juega de delantero y marca muchos goles, vamos, de hombre adelantado y aquí está, lo está utilizando. Vamos a ver qué hace ahora España, que juega con Francia el próximo sábado. Fue todo desde el estadio St. James' Park de Newcastle, muchas gracias por su atención, buenas tardes. ¡Gracias!